Hey gente, sean bienvenidos a un nuevo video de la tienda de Fortnite El día de hoy les traigo un nuevo videito Así que vamos a ver que sale el día de hoy en la tienda de Fortnite Ya saben que pueden poner mi código de creador RDIXZ en la tienda de Fortnite Y así comprar mucho con mi código Gente, el día de hoy tenemos por aquí claramente el lote de la jeans Que la verdad se ve super fea Bueno, su rostro la verdad Está buena, o sea, está buena pero no sé su rostro No se parece mucho También tenemos por aquí su mono con platillos de jeans Tenemos por aquí su herramienta de recolección aplastador Tenemos por aquí una pantalla de carga causando estragos Tenemos por aquí otra pantalla de carga boom Que está lista buena Y un graffiti de jeansiado ¿Qué más tenemos por aquí separadas? Las tenemos por aquí por 1500 post Tenemos a la jeans arcane Tenemos por aquí su pico por 800 Si lo comprarán separada Tenemos por aquí el playground instrumental musica por 200 Y aquí tenemos el lote completo También tenemos por aquí de vuelta la bombardera brillo tormenta Con su asesorio mochilero gordo Y bordeadoras de brisa con dos estilos que tiene esta skin Para que lo vean También tenemos por aquí ¿Qué más tenemos el día de hoy? Bueno, las tenemos por separadas Si les recuerdo que esto es un pack O si no lo pueden comprar por separado También tenemos por aquí la neblina por 1200 post Que este estilo está muy chulo Tenemos por aquí su herramienta de recolección rompe estrellas Tenemos por aquí al grimorio Que tiene dos estilos Y una herramienta de recolección golpe proscrito Y por aquí en diario en la tienda de Fortnite También tenemos por aquí Tenemos de vuelta al criptico Que aunque esta skin no me gusta Su mochila le queda muy bien a todas las skins Así que la recomiendo Si de pronto no la tienen Si tienen skins que les salga esa mochila Que yo próximamente me la compraré por este También tenemos el gesto extraterrestre por 500 Tenemos por aquí la comando de vuelta por 800 post Les recuerdo que esta skin es de temporada 1 Tenemos por aquí el gesto bailarín nato por 800 post Y por aquí tenemos el saxofonista también por 800 post Épico Y por último tenemos insertar risas aquí por 200 Creo que no tenemos más en la tienda Así que el chapulín colorado, la colaboración Y eso es todo Así que espero que haya gustado la tienda de Fortnite gente Y nos vemos a un próximo video Adiós cracks No se olviden de poner mi código Erdix En la tienda de Fortnite Y comprar mucho con él Bye cracks